Bien, continuamos con el desarrollo de la parte práctica del curso de entrenamiento pliométrico. Recuerda que estamos en la entrada en calor y vamos a ir al momento 2 de la entrada en calor. Recuerda, el primer momento fue movilidad articular. Lo que vamos a ver ahora es una serie de desplazamientos que le llamamos, que son distintos desplazamientos globales del cuerpo que llevan carrera, desplazamientos laterales, desplazamientos en zigzag para ir preparando la musculatura, para ir incrementando la temperatura corporal, para ir incrementando la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, es decir, todos los parámetros fisiológicos para preparar al músculo fundamentalmente en lo que tiene que ver con la temperatura y la maleabilidad del tejido para absorber los impactos posteriores. El profesor Ali nos va a acompañar mostrando la serie de drill de ejercicios que vamos a dar. ¿Estamos listos? Vamos a ir mostrando. El primer ejercicio que vamos a trabajar, Ali, va a ser desplazamiento lineal y al mismo tiempo que voy desplazándome voy a ir moviendo los brazos en circunducción. Vamos a hacer una ida y vuelta. Recuerden que esto pueden hacerlos en dos o tres repeticiones, no más. Nosotros vamos a ir mostrando una pequeña cantidad significativa de ejercicios para que ustedes puedan tener distintas variantes. Muy bien. El siguiente desplazamiento voy a seguir a nivel lineal, pero voy a ir brazos cruzados al trabajo. ¿Sí? Eso. Perfecto. Entonces lo que le estoy incorporando, ¿sí? No solamente son cuestiones de movimiento como tal, sino también elementos coordinativos. Perfecto. ¿Qué? 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 ¿Qué Música El siguiente ejercicio es un carioca o una bailarina donde vamos a pronunciar la primera zancada. Cuando el pie cruza por delante va a ser largo y cuando cruza por atrás cortito. Entonces es largo, corto, largo, torto. En el siguiente ejercicio vamos a ir a un desplazamiento lineal donde vas a pronunciar la flexión de la rodilla. Vas a llevar el talón tratando de tocar los glúteos sin perder el balanceo rítmico de los brazos. Va a la derecha, volver a la izquierda o viceversa. En el siguiente ejercicio vamos a combinar los dos ejercicios anteriores. Talón a glúteo, rodilla arriba con la misma pierna. En una secuencia 1, 2, 1, 2. Va una pierna, regresa a la siguiente. Música 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 Música